hola hola gente bella y hermosa aquí estoy tal como te lo prometí hoy el vídeo lo haremos en el exterior estoy invitado por mi best friend a una cena y a ver un show musical y entonces desde la calle voy a darte este saludo dominical que espero disfrutes con creces lo mismo que yo así es que sin más vamos al intro porque la calle me llama y y mi nombre es ángelo fernández y como siempre te hago estos vídeos con la intención de que tengamos un buen momento un momento humano un momento en que practiquemos la diversidad en que tú veas cómo soy y cómo pienso y yo pueda leer en tus comentarios cómo eres y cómo piensas así es que sin más vamos a darle a este paseo dominical porque ya me están esperando en el auto abajo a disfrutar que hoy es domingo y el cuerpo lo sabe tal y como te lo he dicho ha llegado el momento del paseo así es que nos vamos al downtown de manhattan en marcha vamos a coger carretera ah 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 Gracias por ver el video. 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 Comienza un ciclo nuevo. Comienza la semana. Por lo pronto, y 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